En Zona Franca se realizó el lanzamiento del campeonato de biker que se llevará a efecto el sábado y domingo próximo. En esta oportunidad congrega a participantes de Chile, Argentina, Estados Unidos, México, Ecuador, Costa Rica y Venezuela. Los jóvenes en una improvisada pista demostraron sus dotes al realizar diferentes piruetas en sus bicicletas. Estamos haciendo un lanzamiento y aprovechando la gentileza de Zona Franca que se ha sumado entre los auspiciadores del campeonato para el fin de semana para mostrarle a la gente las piruetas de los chicos, instalamos algunas rampas bien sencillas y entusiasmarlos e invitarlos al campeonato del fin de semana, sábado y domingo en el gimnasio fiscal a partir de las 11. Tenemos muchos más inscritos que otras veces, cerca de 200, una categoría pro poblada por más de 40 competidores de todas partes del mundo. Así que realmente va a ser un espectáculo de primer nivel. Está muy bueno, está creciendo, están viniendo gente de otros países y se está haciendo más grande y más conocido. ¿Cone que es una buena actividad para usted? Sí, esto está muy bueno porque hay, por ejemplo, hay muchas ciudades en otros países que no le dan mucha bola a esto y se dedican mucho al fútbol y esto de a poquito va creciendo más y más y más. Esta es la quinta vez que vengo. Afortunadamente las cinco veces me invitaron. Muy agradecido de eso porque el evento es increíble. Este, sobre todo este, va a ser lo máximo porque hay chicos de todo el mundo, exponentes que han estado participando en los mejores campeonatos a nivel mundial el año pasado y van a empezar este. Así que la verdad, muy emocionado y con expectativa y va a venir a pasarlo bien. Resaltó que dentro de la política de responsabilidad social de la empresa y el Club Deportivo Geo Park, llevan realizando este campeonato desde el año 2010. El evento es gratuito. Comenzará el próximo sábado en el gimnasio fiscal a partir de las 10 de la mañana.